y bueno el día de hoy vamos a dibujar a jessica rabbit esta es una caricatura que yo me sé de memoria desde pequeño pues la veía y me encanta de hecho este hacía pues en mi recámara tenía dibujos pintados en mi pared y la primera en la que dibujé o la que pinté fue a ella pues de hecho nada más bajé estas dos imágenes para guiarme más o menos en las luces del vestido porque en sí me la sé perfectamente de memoria sin tener que estarla copiando bueno vamos a empezar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.